Tum, 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 terno Y llegó la cumbia Con sentimiento Y llegó la cumbia Con sentimiento Con sentimiento En medio del silencio Y llegó la familia Con sentimiento Y llegó la música Me apresenta Para mí Con sentimiento Con sentimiento Y llegó la cumbia Con sentimiento Y llegó la cumbia Con sentimiento Y llegó la cumbia Por fin Y llegó la cumbia Y llegó la cumbia Y llegó la cumbia Y llegó la cumbia Y refers a la cumbia Música Y prende tu regreso, cuando yo no me entiendo, con la fiesta de soledad. Cuando volviste a tu soledad, con la fiesta de la vida, con la fiesta de la vida, con la fiesta de la vida, con la fiesta de la vida. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Oye, Mari Carmen. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, mi razón, mi razón, eres tú mi razón. Música Gracias querido público, gracias, gracias Gracias, gracias